Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo, identidad y artista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando Virgo, hoy hablaremos también de tu lado espiritual, vamos a comenzar con el trabajo. Virgo, te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta, así que atención también. Virgo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Virgo, dentro de lo laboral, se avecinan aparentes avances. Y digo aparentes avances porque es toda una pantalla, Virgo, sobre todo los que estáis trabajando. Dicen, cuidado con los aparentes avances porque será todo una pantalla. Hay algo que está peligrando dentro del lugar donde tú estás trabajando. cuando llegue el momento, pues tú tomarás tus decisiones. Los, Virgo, que no estáis trabajando. Tienes muchas dudas, que no sabes si esperar una noticia de un trabajo del pasado, no esperar, hacer un cambio. Yo no haría el cambio. Yo no haría el cambio. Virgo, yo te diría que esperes un poco más porque esa noticia del lugar del pasado, de posibilidad, de trabajar en un lugar del pasado, a mí me está saliendo. Virgo, que tenéis un negocio. No dudes más sobre algo que tu interior te está diciendo que no, que esa persona no está haciendo las cosas bien. No dudes más. Dicen, haz el cambio que tengas que hacer y verás cómo tu negocio evoluciona o cambia. Bien. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. No hay una salida económica ahora mismo, Virgo. No hay. De hecho, si la hubiera de cara a futuro es a partir del mes de noviembre y no la cantidad que tú crees que va a haber, Virgo. Entonces, no me salen entradas grandes, entradas de dinero. O sea, no. Pero esto que te preocupa económicamente, dice, no es como tú crees que es. Vamos a seguir. Seguimos, Virgo. Seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo, Virgo, que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros. Veo una persona y una conexión fuerte en un principio, en un principio. Pero también hay algo entremedia de esta historia que no me termina de cuadrar mucho. Son como dudas o algo así. No sé si son por tu parte, son por parte de esa persona. Vamos a ver por parte de quién. Vamos a ver, Virgo. Que tengo una mosca cojonera, madre mía, que estáis solteros. Esta persona que se acerca, te doy datos para que sepas identificar. Es una persona que hace nada, hace nada, ha terminado con alguien. Y esto lo vas a saber. Y si sale alguien es porque tú lo vas a saber. Claro que esto empieza muy fuerte. Y yo las cosas que empiezan tan fuerte, te digo, Virgo, que vengan los ojos bien abiertos. O sea, que aquí lo que informan es que esta historia comienza con mucha euforia, que comienza todo muy fuerte. Pero que igual que comienza... Puede dar un giro inesperado. Iba a decir, se termina, pero no dice, se termina. Hablan de un giro inesperado. Mira, yo te voy a decir una cosa, Virgo. Y esto lo tienes que ver tú con esta persona, ¿eh? Con esta persona que se acerca. No es una persona... Fiel. No es una persona fiel. Así lo dicen las cartas. Tienes que tener mucho cuidado con esta persona. Vamos a ver qué va. Dicen que de repente, cuando la historia está evolucionando muy rápido, y mucho, está evolucionando mucho, te sale con que esta persona, pues, tiene la idea de irse como a otro lugar, ¿no? Y además, lo tiene clarísimo. Es como si ya no contara, como si de repente no contara contigo, para nada, ¿no? Y aquí es cuando tú te vas a dar cuenta, Virgo, que es una persona que no se ha dato a nadie. Por eso yo te digo que cuidado con esta persona. Vamos a ver qué más, Virgo. Que estáis solteros. Es más, aquí dicen las cartas, es una persona que finalmente se irá a otro lugar. Esta no es la persona de tu vida, Virgo. Que no es la persona de tu vida. Es una persona que puede provocar muchos cambios en tu vida. Puede traer, sí, esa ilusión, esas cosas buenas, esa... Esa ilusión, ¿no? Esas ganas de vivir. Pero que no es la persona de tu vida. Que la persona de tu vida está ahí, sale, sí. Pero que esta no es. Y te lo recarga un bien, ¿eh, Virgo? Ya me contaréis. Vamos a seguir, Virgo, solteros, no te me vayas, ¿eh? Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia, Virgo que estáis de novia. Aquí hay una montaña rusa de emociones, Virgo. Virgo, en esta relación es como se dan cambios, pero siempre hay como una preocupación, ¿no? O sea, se ven cambios en la relación, pero siempre hay como una preocupación, como que es una relación como llena de desafíos, ¿no? Así la exponen las cartas. Vamos a ver por qué dice esto. Vamos a ver. Hay un temor aquí con una persona del pasado. Así lo dicen las cartas. Hay un temor. Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa aquí. Mira, Virgo. Es cierto que ha habido cosas en la relación que son difíciles de perdonar, ¿no? Pero si seguimos sacando esto a la luz, lo único que vamos a provocar es que se acerque a esa persona otra vez. Es lo único. Porque esa persona a mí me sale en pasado ya. O sea, a mí no me sale ningún tipo de existencia ahora en presente y cara a futuro de esa persona. Pero si seguimos con esto, dice, si uno de los dos sigue con esto, es cierto que se va a provocar eso. ¿Bien? Te voy a resumir lo que sale aquí de cara a futuro y en esto te digo que no quiero que te limite en el tiempo, porque esto no va a pasar ni hoy ni mañana. Esta relación es una relación tóxica. Dice, está a punto, o si no lo ves, está a punto de convertirse en algo tóxico, lo que hará que tú, tú, Virgo, en un futuro puedas dejar entrar a alguien en tu vida, intentando salir de esta situación. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo. Aquí hay una cosa muy clara, viste. Pregúntate a uno de los dos, esto se lo dicen a uno de los dos, no tiene por qué ser a ti, Virgo. ¿Por qué sigues en esta relación? Dice, y vas a tener la raíz de todo y te va a ayudar en un futuro a tomar decisiones. Virgo. Vamos a ver qué es. Es que claro, por eso preguntaban las cartas, pregúntate por qué estás en esta relación. De verdad es lo que quieres, quieres avanzar con esta persona. O sea, es que aquí lo dicen clarísimo, Virgo. Lo dicen clarísimo. Entonces, ¿tú podrías seguir con esta persona? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero hay que dejar el pasado atrás, lo que ha pasado. Todos cometemos errores. Si no, vamos a provocar otras cosas y vamos a hacer de la relación una relación tóxica. Y nos llevará en un futuro a dejar entrar terceras personas en nuestra vida, Virgo. Porque cuando se entra en un núcleo así y nos vamos envenenando, y eso le pasa a todo el mundo, nos vamos envenenando, 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 hasta que el amor se acaba y dejamos entrar terceras personas. Porque eso pasa. Y muchos de vosotros diréis, ah, no, pues si dejan entrar una tercera persona es que no me quiere. No, es que si uno está en una situación débil muy complicada de su vida, no sabe cómo salir de la situación, ni es consciente de que quiere salir, llega alguien y te dice qué ojos negros tienes y caes. ¿Por qué caes? Y si caes, y ahí sí lo digo, es porque no hay sentimientos. A lo mejor te estás engañando. O tú, o tu pareja, uno de los dos. De todas maneras, en este caso yo siempre os digo, como sé que nos gusta que salgan este tipo de cosas, pues, si no te sientes identificado, Virgo, o identificada con esta lectura, tú puedes mirar tu signo ascendente. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice que es necesario solucionar ciertas cosas de tu vida, de ti, de ti mismo, Virgo, para poder amar de manera limpia y de manera libre. Cada uno que le aplica su historia. Vamos a seguir, seguimos. Virgo, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general. Y vamos a trabajar también tu lado espiritual. Vamos a ver, Virgo. Y tu salud. Avances en tu salud, mejoría. Para todos los que estéis con problemas de salud, mejoría. ¿Bien? Sale en todos los aspectos. Como siempre os digo, yo no soy médico, ¿eh? Virgo, vamos a seguir, seguimos. No se muere la desgraciada de la mosca, ¿eh? No, no, no se muere, ya no... Ni se muere ni se quiere ir. Bueno. Vamos con tu mensaje general. Vamos. Vamos. Todo lo que tú crees, a día de hoy, que te pone piedras en el camino. Yo no te voy a decir que sea producto de tu imaginación, no. Pero sí, en gran parte, es por la manera que tienes de ver las cosas, Virgo. Ese es el mensaje que te da. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos. Muy queridísimo, Virgo. Ahora sí vamos a trabajar con tu lado espiritual. Y en este caso, siempre os digo que este mensaje será sólo para la persona que identifique a este ser querido que quiera pronunciarse. ¿Bien, Virgo? Así que vamos a ir comenzando. Virgo y tu lado espiritual. La letra J, Virgo. Y alguien que hacía algo en especial con las manos. Me muestra mucho sus manos y con mucho movimiento. Me mueve mucho los dedos esta persona. Esta persona, Virgo, ha intentado llamarte la atención muchas veces. Yo no sé si esta persona tuvo problemas de corazón o qué. Puede ser. Puede ser esto también. Dice, presta atención como a las mariposas, ¿no? Es su manera de, digamos, acercarse a ti. Y algo que tú, dice, hay algo que tú no estás escuchando, Virgo. Hay algo que tú no estás escuchando de esta persona. Si has identificado a esta persona, si has conectado con este mensaje, Virgo, yo siempre te digo que intentes contactar con esta persona a través de tu sueño. En este caso también, dice, presta atención a las mariposas. Y para todos os digo que este mensaje, si no has conectado, ya sabes que no es para ti este mensaje. Mi queridísimo Virgo, te voy a dar un número, un número 89 para esta semana. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Virgo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.